¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Palacio! ¡Vasco! ¡Todo listo señores! ¡Va a comenzar esta enorme partida! Boca Juniors contra San Lorenzo Gargano Se va jugando la pelota hacia el banderín Buscó el hueco ¡Ojo! Hay muchas opciones por el medio ¡Tremendo cabezazo! ¡Qué gol señores! ¡Consiguen abrir el partido con ese gol estupendo! Son muy difíciles estos remates para los Sanquinos Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores Así como si nada Puede que le haya faltado reacción Pero no tiene toda la culpa ¡Vamos! 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 Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Se reanuda el juego desde el lateral Terminaron con el ataque Palacio Ese pase fue muy malo Juan Gargano Valencia Atención Atención Esta es muy buena Corre y sigue Ahí va Atención Se mueve por el tostado Puede venir el centro ¡Qué golazo hizo! Y a esta altura ya estiraron la diferencia dos goles Y que más agregar señores ¿Qué se puede decir ante esto? Un exquisito para parar la pelota con el techo Lo demás fue un simple trámite Fernando Gago Fernando Gago Garan Recibe el pase en el área Gran posibilidad ¿Qué hizo? La regaló Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Atención ¿Qué puede ser? ¡Tira! Pero por favor También esta erraron Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Ahora puede salir de contra Atención ¿Qué puede ser? ¡Lipigó! Se mueven los jugadores dentro del área Esperando el centro Sale el arquero Y se queda con el balón Ah no, bueno ¿Y ahora qué entonces? ¡Palacio! ¡Para! La juega larga La recibe abierta Así no Perdió la pelota Alan Aguirre Juan Fernando Gago Se escapa hacia la línea final Se queda parado esperando el pase La cara de los jugadores que estaban esperando en el área Desaprovechó una clara con ese centro Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Recibe el pase del área Juan Bien ubicado para interceptar Abre muy bien la defensa con este pase No les tiembla el pulso a la hora de rechazar ¡Qué buena pelota le pusieron! Se queda con la pelota A ver qué hace ahora Ahí está ¡Viene! ¡Balón suelto! ¡Señoras y señores! ¡Lo consiguió! Y ahora Ahora vuelven a tener chances en el partido Alguien que me diga ¿Qué le pasó al arquero? Por favor No lo entiendo ¿Qué gol le metieron? Siguió atento la jugada Y la pelota le quedó servida para hacer el gol ¡Qué regalito del arquero, mamita! Tienen que presionar muchachos Tienen que atacar Avancen Generen una jugada antes de que se acabe el partido ¡Ja no queda mucho tiempo! ¡Ja no queda mucho tiempo! ¡Van a tener que mejorar los pases! ¡Atención! ¿Qué puede ser? Ganaron un tiro libre peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Le sacó la roca Una infracción muy dura Y el árbitro no se la dejó pasar Estas son las cosas que pueden cambiar el resultado de un partido ¿Qué necesidad había de darle ventajas al contrario? Están muy preocupados los compañeros Miren cómo se acercan a ver qué le pasó Y el jugador sigue caído A ver si sorprenden con alguna jugada preparada ¡Qué buena comba le dio esa pelota! Juan, allí está el silbatazo final Se ha terminado el partido Ha sido un partido muy disputado Incluso en algunos tramos muy bueno realmente Ningún equipo se conformó nunca con el empate A pesar del marcador Nunca se ha aburrido un partido Cuando los jugadores juegan tan cerca de su nivel máximo Y eso vimos hoy Un gran partido ¡Soy, al 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 Gracias por ver el video.